Dice Adrián Hola, ¿qué prácticas recomendás para aplicar a la publicidad después de iOS, del cambio de iOS 14? Me bajó muchísimo el rendimiento de la publicidad Vendemos una suscripción literaria mensual, que hermoso, club de lectura, con envíos a toda Argentina En cuanto a la pauta, tenemos un embudo con tres publicidades, corriendo para público frío, tibio y caliente Muy bien, con los objetivos de alcance, tráfico y conversión Yo te voy a repreguntar, Adrián, si la conversión esa que estás haciendo, la estás haciendo con el pixel de Facebook O estás usando la API de conversiones Respóndeme eso mientras yo te respondo A ver, nos acontece en Argentina, pero a nivel mundial, pero primero en Argentina Que se cruzan tres cuestiones Movimiento de dólar Cambio de iOS 14 Y actualización del algoritmo de Facebook Tres cosas que pasaron en simultáneo Esas tres cosas sucedieron en simultáneo para los argentinos Para los latinoamericanos y para el resto sucedió el cambio de iOS 14 y el cambio de algoritmo Bien, solo dos Pero ¿por qué aclaro que son tres para nosotros los argentinos? Porque además de estos cambios Sucede que el dólar pasó a ver más caro, es decir, el peso pasó a ver menos Cuando ustedes hacían anuncios en pesos, de repente están poniendo menos plata para Facebook que antes Entonces dicen, yo antes ponía 10.000 pesos y ahora me rinde menos Pues claro, porque 10.000 pesos compran menos dólares Entonces Facebook los cobra más caro y tienen menos alcance Eso primero Bien Segundo Vamos a hablar de el cambio de iOS 14 ¿Qué significa el cambio de iOS 14? Aquí hay una guerra Una guerra en Silicon Valley que está marcada Y que arranca Apple, de algún modo, preocupan a continuar también Google desde Android Esta guerra es, ustedes tienen el sistema publicitario más potente de la historia Le daría algún punto más a Facebook que a Google Aunque amo a Google, soy certificado por Google y todas esas cosas que ustedes ya saben Facebook tiene el motor publicitario más potente de la historia Y de repente estaba permitiendo que los negocios vivan de su publicidad Bien Ahora, viene Apple y dice, sí, pero la gente o la información que vos conseguís Para poder hacer esos super anuncios en tu motor La sacás de mis celulares La sacás de mis computadoras Se terminó A partir de ahora, no te doy más información para que hagas esa publicidad tan excelente Porque no quiero dejar que el gran negocio lo tenga Facebook Quiero que el negocio lo tenga Apple también Entonces, varita mágica La privacidad, cuidarte Mientras tanto te escucha en el micrófono, pero digo Cuidarte la privacidad Le pusieron restricciones a Facebook Esto pasa con iOS Pero va a pasar en 5 segundos más Con Android Porque, ¿qué va a decir Android? Apple se encarga de la seguridad Y Google no Entonces también lo va a aplicar Y son maneras de pujar Y de tironear dentro de Silicon Valley A ver qué empresa es más picante Qué empresa es más grande Qué empresa es más poderosa Entonces, ¿qué es el cambio de iOS 14? Más allá de estas simples palabras a modo de introducción El cambio de iOS 14 es Una restricción en la cantidad de información Que va a poder obtener Facebook De El comportamiento de los usuarios Bien Esto sucede de la siguiente manera En principio Uno tenía dos cuestiones muy marcadas Lo que la gente hacía dentro de la app O sea, dentro de la app de Instagram Dentro de la app de Facebook Y por ahora no la de WhatsApp Pero solo por ahora Entonces decían Bueno, a Juan Manuel Le gusta la música Porque Mura mira muchos cantantes Mira cosas de guitarra Pero cuando le mostramos un video de trombón No lo mira Entonces le gusta la guitarra Le gusta el piano Pero no le gusta el trombón Y construían un perfil de Juan Manuel De todos sus intereses Ahora El máximo poder No estaba dentro de la plataforma Estaba con los millones De sitios web Que habían incorporado el pixel de Facebook Que es la herramienta Para hacer la publicidad de remarketing De la que tanto hablamos Entonces Vos visitabas a Juan Manuel Entraba al sitio del diario Y leía la noticia de Colón Por ejemplo Un club de fútbol Que yo soy hincha Y que mañana juega la final con River Y yo miraba la noticia de Colón Y Facebook Que tiene puesto su pixel Que es un pedacito de código invisible Dice Juan Manuel Colón Final Puma Si hay algún anuncio Que le pueda mostrar relativo a esto Mostrémoselo Y si aparte Descubro que hay canciones Tocadas con la guitarra Y con el piano Que hablan de la final De Colón Mostráselas Entonces Eso es lo que constituye El poder de fuego Que tenía Facebook Ese es el poder increíble Ahora IOS Lo que dice es Yo no te voy a permitir Que en mis dispositivos Vos estés tomando información Fuera de tu app Incluso en la misma app Te voy a restringir Pero en sitios web Te voy a dejar meter Solamente 8 Puntos de conexión De tu pixel Solo 8 Antes era ilimitado ¿Qué significa esto? Que si vos entras a una página Te moves Haces click en otra Haces 500.000 eventos Dentro de la página Para el pixel Ahora puedes solamente Hacer 8 Entonces Para hacer esos 8 Yo tengo que armar Todo un flujo De comunicación Y marketing Para decir Mis anuncios Van a apuntar Es un nivel técnico Más avanzado De lo que estoy hablando ¿No? Mis anuncios Van a apuntar A que la persona Entre a ver Un contenido gratuito O se inscriba En una página Específica Que es esta En esta página Hay un registro Y si la persona Se registra Va a ir a esta página De gracias Entonces yo pongo Que visitó Esta página Y cuando llega Al gracias Se convierte En un lead O en un cliente potencial Luego Si este cliente potencial Ingresa a la página De venta Se convirtió En una conversión Que se puede llamar Cualquiera La que ustedes elijan Agregar al carrito Si la persona compra Se llama compra Y fíjense Que en un simple funnel Prácticamente Usé los 8 Ventos de conversión ¡Wow! Estoy muy limitado ¿Cuál es el punto Por el cual La mayoría De los anuncios No están funcionando? Porque el pixel Me permite 8 eventos Pero yo tengo Que lograr Que esa información La persona Que está visitando El sitio Llegue a la web Y que el pixel Pueda trackearlo Y traerlo de vuelta A Facebook Sin tener Adblocker Sin tener Un navegador Tipo Safari Con ellos Que te esté Restriciendo la información Sin que tengan Ninguna cuestión De antivirus Que limite La información Que pasan Por archivos Entonces ¡Wow! Están más complicados Soluciona eso API De conversión La API De conversión Es En vez del pixel De Facebook Informar Que en realidad Van a informar Los dos Instale La API De conversión Esto es muchísimo Más técnico Pero se puede hacer En WordPress Con un plugin Que se llama Pixel Your Site Pixel Your Site Miran los 500 videos Que hay Y lo que hacen Es configurar La API De conversión Esa API De conversión Va a informarle Que Juan Entró al sitio Y se quiso registrar También quizás Lo haga el pixel Que están las dos cosas Informando Y entonces Va a hacer Un desdoblamiento De datos Una de duplicación Se llama Y va a identificar Que es la misma persona Juan Pero como el pixel Está Externo Instalado en su web Y la API Es su propio servidor Nadie sabe Más del cliente Que está visitando La web Que la propia web Entonces La data queda Es mucho más precisa Y eso mejora Las conversiones Puesto que Si yo armo Ese circuito Junto con Pixel Más API De conversión Y después le doy A Hacer una publicidad De conversión Tiene mucho más Sentido Pero si no hago eso Bueno Estoy complicado No sé Adrián Si me seguiste Hasta ahí Ahí leí que Adrián nos dice Que le hace publicidad Solo con el pixel De Facebook Y no con la API De conversión Puesto que ahí Estás perdiendo Porque De cada 10 personas Que lleguen Y estén convirtiendo Solamente estás Encontrando algunas Y entonces Facebook está Optimizando En función De las que Les llegan A demostrar Que convierten Por el pixel Y no de las otras Incluso Te están mintiendo En los ads Porque alguien Convierte y no Te lo informa Pero tampoco Sabes cómo Replicar a esa persona Para seguir Caminando por la etapa De aprendizaje Porque no tienes Información Entonces esa Esa es una cuestión Bien Por último El tercer punto Y el más importante El tercer punto Y el más importante El cambio Del algoritmo De Facebook Esto es un cambio Brutal Lo hablábamos Con Vilma Lo hablábamos Con Roger Viladrosa El otro día En una comunicación Por Instagram Lo hablábamos Con la gente De Hotmart Digo Hay un cambio De algoritmo Total Hace prácticamente Dos meses Dos, tres meses Así hizo El algoritmo De Facebook ¿Qué quiere ahora? Si iOS Empezó esta guerra Y nos va a restringir La información Ahora Lo que cambió Es que Facebook Pasó al siguiente Nivel de su algoritmo Esto quiere decir Facebook No ahora No solamente sabe Que Juan Manuel Toca la guitarra Y toca el piano Y le gusta Colón Sino que Facebook Libera al algoritmo Para que el algoritmo Pueda determinar Mis decisiones O mis intereses Inconscientes ¿Qué significa esto? Facebook Puede determinar Que yo Como futuro comprador Tengo potencialidad De comprar tal o cual cosa Te lo pongo En un ejemplo Claro Para que se entienda La complejidad De esto Y por qué Bueno Es una cuestión Que habrá que formarse Permanentemente Porque no queda otra opción Yo antes Le hacía publicidad A cinco personas Para venderle Nuestros cursos De marketing digital Bien Entonces agarraba En tráfico frío Le hacía una publicidad Todo le contaba Las ventajas De saber administrar Las redes sociales Y Las ventajas Que esto nos daba Para que nuestro negocio Facture más Para que venda más Genial Esas cinco personas Yo la pintaba Con mi pixel De algún modo Después le podía hacer Remarketing Para volver a ofrecerle Mis cursos Bueno Ahora Desde el momento uno Donde yo esas cinco personas Les muestro Un anuncio De la importancia De formarse En marketing digital De hacer crecer Su negocio Esas personas Una vez que yo las pinto Ya no están disponibles Solo para mí Están disponibles Para todos Porque La expansión De la segmentación Que ahora es obligatoria A nivel de conversiones Que hablábamos con Roger En Europa Es obligatorio para todo Imagínense Eso se viene Detecta Y entonces Esas cinco personas Que arrancaron Viendo mi anuncio Y que yo creo Que les voy a vender Automáticamente Los pinto Les va a mostrar Anuncios De cursos De marketing digital De todos los otros Que están ofreciendo Cursos de marketing digital Es decir Que una persona Que descubrió Un interés Un potencial inconsciente De formarse En marketing digital Recibe cientos De anuncios En las próximas semanas Sobre ese tema O sea Ya no competís Contra dos o tres Competís contra todos Más que en la Modalidad virtual Que se da En la pandemia Hay muchísimos Lugares donde yo Puedo entregar más Productos Y la virtualidad Permitió que todo Lo que sea formación Se pueda acceder De todos lados Entonces En esa dinámica Vos ya no competís Contra un puñado De anunciantes De tu nicho Sino contra todos Por eso Ya no es tan importante Que tan bueno sea Vos con el anuncio Sea uno con el anuncio Sino Como yo construyo La autoridad Y como demuestro Que sé Y entonces La persona Aunque pueda recibir Mañana Un montón De publicidad De cursos De gente De fanfarrone Y te dice Acá tengo Mi Hotmart Black Mi Hotmart Moon Mi Hotmart no sé qué Súmate al curso Para ver Y no saben ni hablar Ustedes Después de que ven La cuestión de contenido Valor Que uno le da Contiene Compran nuestro curso Y no compran los otros Y esa es la única manera De poder vender Es decir Prácticamente Ser genuinos Es la única El único camino Que es lo mismo Que le respondí A hoy Respecto de marketing Y afiliados No se puede engañar Más a la gente Porque Facebook Quiere una red social Que no esté degradada Entonces Va a ser que la competencia Sea feroz Entre anunciantes Es probable Que los anuncios Te rindan Cada vez menos O que te dejen De funcionar La solución Es Armar Una buena estrategia A nivel de Sitio web Y de conversión Y demás Para poder hacer eso Y tomar los mejores anuncios Pero también Armar la mejor Estrategia de contenido De contenido de valor De engagement De usuarios De aportarle conocimiento De involucrarte Que te vean la cara Que se sientan parte De la comunidad De tu cuenta Y luego Desde ahí Hacer una oferta Todo lo que se hacía Antes de venta En frío Ya no va a existir Eso no va a funcionar más O sea Yo voy a poder traer Un lead frío Hasta acá Hasta esta página Pero va a convertir Quien crea En la persona Que le está vendiendo Quien tenga confianza Absoluta De lo que está comprando Y eso no se construye En el corto plazo Por eso este cambio De Facebook A muchos negocios Los está dejando Totalmente desenfocados Los está dejando Con facturaciones Muy reducidas En Hotmart Esto es un Yo lo veo Que es un caos Grandes Grandes Infoproductores Por ejemplo Que vendían fortuna Con los anuncios Destrozados Ya no tienen más rendimiento Y en tanto y en cuanto Se sigan negando En el caso De los grandes infoproductores Pueden contratar Una mentoría Pero digo Se sigan negando Hacer esas transformaciones De largo plazo Para resolver esos problemas No va a haber solución 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 Gracias por ver el video.